Hola, este es el efecto que vamos a hacer hoy para que amanezcan así con estas ondas y sin quemar el pelo. Después del tutorial de cómo hacer ondas naturales con esta cosa extraña, que no todo el mundo tiene, vamos a hacer el mismo efecto pero con estos broches, porque varias me dijeron que pues no tenían esa cosa y que no lo habían encontrado. Así que con estos broches que uso siempre, que pueden encontrar en cualquier lado y del mundo, vamos a usar dos y vamos a dividir el pelo en dos secciones. De este lado me pongo el dedo junto a la oreja y arriba sigo la raya del lado que tengo para que quede como un corte en diagonal. Lo que voy a lograr con el corte diagonal es que cuando suelte el pelo no se vea como el peinado de la derecha y el peinado de la izquierda, sino que se junten todos y las ondas queden revueltas. No se vea todos para un lado y todos para el otro. Detengo la parte de arriba solo para poder trabajar con la parte de abajo, ahí pueden ver la raya diagonal y voy a poner el broche abajo solo para mantener el pelo junto. Me voy a ir hasta las puntas y esta vez voy a enrollar, pero en lugar de enrollar hacia abajo, ahora lo voy a hacer hacia arriba. Entonces empiezo a enrollar y como que el espiral va ahora hacia arriba, voy a quitar el broche porque ya llegué casi a la base del pelo perdón, de la cabeza y voy a seguir enrollando lo más cerca que se pueda al cuerpo y ahí voy a poner el broche. Trato de pegarlo lo más que se pueda a mi cabeza, lo pongo, abrocho y listo. Ese es mi primer chonguito. Voy a repetir con el otro lado, me aseguro de que no haya nuditos, lo jalo hacia abajo, si necesitan cepillarlo lo cepillan y voy a poner igual el broche arriba y voy a empezar a enrollar hacia arriba, las puntas hacia arriba y las meto. Y de ahí me voy a subir. Esta vez va hacia arriba, no hacia abajo como en los otros tutoriales. Y voy a llegar arriba, que no se quede nada afuera, sobre todo si lo tienen en capas, vayan agarrando todas las capas. Ya que llego a donde está el broche, lo quito, sigo enrollando, no se pongan las cosas en la boca. Yo enseño lo que no se hace. Y ya que llegue lo más cerca a mi cabeza, ahí lo voy a poner. La abrocho súper bien. Ahí está, para que vean cómo queda lo más cerca que se puede y con fuerza la abrocho. Listo. Y ahora, para que no me moleste, mientras duermo, voy a ponerme mis calcetines. Aquí el concepto de dormir con calcetines cambia, así que si no los aguantan en los pies, es porque deben ir en la cabeza. Me pongo el del otro lado. Ya saben que esto se ve medio chistoso, pero qué importa, me voy a dormir así. Adiós. Y al otro día me despierto y voy a quitar los calcetines, quito los broches. Acuérdense que al principio queda muy exagerado, pero se va a ir bajando. Ahorita tengo prisa, así que listo, así me voy. Me pongo un pasador o algo de gel, pero miren, quedó súper bien, quedaron hacia afuera. Y bueno, ahorita ya fui a dejar a mi hijo, ya regresé. Ya fui la mamá que está peinada antes de las 8 de la mañana. Puedo dejarlo suelto, hacer un chongo, media cola. Y listo, quedaron bien. Esto voy a hacer ahorita, que voy a dar clase, voy a mover mucho la cabeza y parece que queda mucho volumen. Calma. Lo vuelvo a enrollar para afuera y se regresa. Son unas ondas que quedan más naturales, no como las que se enrollan hacia adentro. Píquenle allí, suscríbanse para que vean todos los videos, porque queda de diferentes maneras, depende cómo pongan el broche. Suscríbanse, vean estos otros videos. Bye. Bye. Bye.